hola hola gente soy rey rey ya vamos con la cuarta parte del examen 40 para darles un pequeño vistazo de cómo está hoy y cómo era antes aunque esto va a estar un poco más facilito ahorita porque ya es combate y me voy a reclutar del clan pero se lo voy a reclutar me a mí mismo nada más solo un personaje además que quiero recordarles que si reclutan a un solo nivel cien se les facilita un poco ya que sale pero enemigos menos con menor nivel o por lo menos que no peguen mucho por lo perú suerte me ha pasado así porque si llevas 27 van a salir todos los enemigos de para que reclaman ese nivel 100 pero bueno volviendo el tema estos exámenes de verdad no me han gustado como lo han dejado de verdad porque es algo que sólo vas a pasar una sola vez en cambio dos de eventos como por ejemplo el de viento ese punto con con esa evasión y no sólo es que también te dejo pasar el viento de evasivo pero también lo vas a curar por turno que es eso que es eso entonces ese tipo de enemigo que tienes que vencer todos los días y en vez de cien necesarios lo ponen tan arrecho porque ese debería ser fácil en cambio un examen que es algo que sólo vas a pasar una sola vez tiene que ser difícil porque ahí es donde está la motivación de la persona tanto de superarlo intenta superarlo legal por cierto como también tener la motivación de su nivel y darle ese motivo de querer pasar el examen para continuar subiendo de nivel en cambios ideas unos examen tan sencillamente que ya donde donde está la emoción en el tiempo que de verdad cuando de todas las claras están recién salidos incluso el modo fácil que era después que se convenció la fecha de la parte porque las partes son de modificación como 10 días nada más eso era bastante difícil modo fácil y lo que hay que saber aquí nada más es que según elemento el color que esté en el campo que es el elemento por ejemplo que está en el evento agua ese va a tener el daño reducido en 50 por ciento uno lo va a recibir más neutral o sea va a ser neutral al campo y otro va a ser débil al campo por ejemplo el de fuego miren lo fácil que incluso sin recluta nivel 100 ve con el común un 940 que fuerte reclute que es otra cuenta mía nada más con el yucsus de viento 40 todo lo que le quite sobre todo el que es débil al campo sea para qué van a poner sus interfaz y los exámenes si uno si uno si se pone a esperar digamos que quedan estancados 40 un mes por ejemplo como hice yo con estas cuentas y ve como los equipes bajo menor decentes ahí y ve todo lo que pueden causar y menos una 40 que se quede dos meses tres veces que lo que yo recomiendo bastante que se equipe bien porque las cosas incluso los eventos se le van a facilitar mucho pero ese es lo divertido que por ahí esa 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 dificultad del evento es lo que me interesa a mí tener así que si para nada me despido espero que les haya gustado el vídeo y comenten lo que opinan de esto hasta la próxima